Y gracias a las bondades que tiene la homeopatía de las facilidades de administración, fue posible en un término de dos semanas lograr una cobertura del 70% de la población. El sistema de salud cubano hace que las cosas sean grandes, que todo llegue hasta lo más recóndito, hasta el mayor peligro. Nosotros entregamos medicamentos de este tipo a los lugares donde parecía que el acceso era imposible. Hasta allá llegamos a llevar ese medicamento. Y creo que es algo que quedará para la historia de la homeopatía en Cuba.